Muy buenas chavales, es Cacaramelo y estamos en Renewsage Hoy voy a enseñar los mejores accesorios para Nook y para Warden Nook tiene 4 armas Con la FMG esta sería la mejor configuración para acabar con cualquier enemigo que te encuentres Con la escopeta, este sería el mejor de todos, aunque tampoco puedes cambiarle demasiado Y pasamos a las pistolas Silenciador y láser y silenciador y láser Si le quieres cambiar el silenciador por otra cosa, en este caso por el freno a boca, también es bastante correcto Y por último, aunque está marcada la granada, suelo usar muchas veces la paint Para cuando voy rusheando, deshabilitar todas las trampas que había en la zona Con Warden tenemos 4 armas La escopeta que iría con la mira que os dé la gana y silenciador Con la MPX tendríamos esta configuración para tener 0 rotoceso y además de hacer un poquito más de daño Y pasaríamos a las secundarias, freno boca y láser Y SMG con la mira que os dé la gana y la empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido Por último, obviamente C4 es una muy buena opción Mi gente, like arriba por más vídeos guías como estos Por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Adiós